Esta tarde nos acompaña un profesor de aquí de la Universidad, Luis Alberto Rivas Herrero, es abogado y ha hecho derecho, es economista y por lo tanto es licenciado en Economía, además es doctor en Economía por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario en su defensa, profesor evidentemente de la universidad de diferentes materias relacionadas con la economía, desde Historia hasta Economía Internacional, Gestión Económica Financiera, Economía de la Unión Europea, además es autor de bastantes artículos en revistas de impacto y capítulos de libros relacionados con el mundo de la economía y además de ser también profesor invitado en alguna universidad, también destaca por ser invitado en el Instituto de Empresa. Actualmente como cargo de gestión aquí en la universidad lleva, es el tecano de la Facultad de Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca, quiero darle las gracias y la bienvenida a participar en este itinerario, espero que disfrutéis muchísimo con las dos clases que nos va a impartir, esta tarde y el próximo jueves, sobre cuestiones de economía actual. Sin más, os dejo ya con el profesor Luis, muchísimas gracias por tu colaboración y a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra conexión al programa, ¿vale? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Tere. ¿Me escucháis, verdad? Sí, perfectamente. Prueba de sonido inicial. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a María Tere y al programa de la experiencia por contar conmigo una vez más, es un placer compartir estas dos sesiones con vosotros, estas circunstancias tan especiales, tan difíciles y tan especiales. Vamos a intentar disfrutarlo porque no es sencillo, pero bueno, como sabéis, las circunstancias han hecho que la universidad en general, no solo la nuestra, hayamos tenido que recurrir a la tecnología más de nunca para estar cerca dentro de la dificultad que conlleva gestionar todo esto en la pandemia. Muchas gracias, María Tere, por contar conmigo. Muchas gracias a todos. Vosotros conectáis desde distintos puntos de la geografía española. Me consta que en la medida estéis conectados desde Salamanca y Burgos, pero seguro que hay algún compañero que se conecta desde otras partes. Como digo, es un placer para mí estar de nuevo con vosotros, porque lo habitual en la universidad es dar clase a chicos de 18, 22, 23 años, 30, 35, máster, grado y máster. Pero me encanta estar con vosotros, porque en realidad, lo comentábamos otro día un compañero y yo, hay ciertas circunstancias, eventos, que a veces intentas transmitir a los alumnos sobre cuestiones de economía, de historia de la economía, y es sorprendente ver cómo va pasando el tiempo y lo difícil y lo que cuesta a veces conectar con ese tipo de alumnos que en muchas ocasiones, primero, no están motivados, no tienen madurez suficiente, o simplemente no han sido capaces, afortunadamente para ellos, de vivir ciertos acontecimientos históricos, como os digo, desde un vista económico. Pues no sé, simplemente hablarles de la caída del muro de Berlín, o de los ataques a las torres gemelas en Nueva York, y los efectos económicos que aquello conllevó, pues lógicamente a ellos les suena algo, no habían nacido, por deciroslo de una manera más directa. Por eso me gusta compartir estos ratos con vosotros, porque podemos hablar de muchas más cosas, de una manera mucho más serena, más madura también, en eso lo toman a Malellus, con una perspectiva distinta, con una inteligencia vital diferente, incluso afrontar las circunstancias que nos está tocando vivir de una manera mucho más calmada y con mucha más serenidad. Dicho esto, bueno, pues lo dicho, espero que estéis todos bien, que toda nuestra gente esté todo en orden dentro de lo posible, y vamos a intentar pasar un buen rato estas dos tardes que vamos a compartir hoy, ¿vale? Será la primera sesión, martes, y por encargo de Maritere, pues la siguiente sesión con vosotros será pasado mañana, el día 4, a la misma hora, y he dividido la presentación, las presentaciones en dos partes, utilizando un criterio, vamos a decir, temporal. Por un lado, la sesión de hoy, la he titulado Economía 1.0, y el subtítulo sería ¿Dónde estamos? Vamos a hacer un repaso, os voy a montar en el avión, en el avión imaginario, y vamos a dar una vuelta por el mundo, vamos a echar un vistazo a ver qué está pasando, no solo en España, sino alrededor de nuestra economía, todo lógicamente con un enfoque económico, como economista que soy. Vamos a montarnos en ese avión, y vamos a recorrer muchos países, para ver qué está sucediendo, qué ha sucedido en los últimos años, cuáles son los aspectos que más están influyendo sobre nuestras decisiones como agentes económicos, como consumidores, como empresas, como gobiernos. Tenemos que hacer una referencia, lógicamente, a la pandemia. Desde el punto de vista económico, cómo nos afecta todo lo que nos está pasando desde el año pasado, desde el año pasado, ya en realidad desde el 2019. Recuerden que todo esto empieza en China, aproximadamente, si es que alguien lo sabe, con esa actitud, pero aproximadamente en noviembre del 2019. Estamos en febrero del 2021. Entonces, tenemos que hacer un análisis de conjunto, y ver en qué punto estamos, cuáles son las relaciones internacionales. Vamos a ver algunos datos sobre la economía mundial, para ver el peso que tienen las distintas economías, desde el punto de vista de producción, de bienes y servicios, de peso económico. Vamos a hablar de comercio internacional, para ver qué ha pasado en las últimas décadas en la economía global. La pandemia actual es consecuencia de muchas cosas, pero, lógicamente, a medida que una economía mundial global tiene cada vez más interrelación, por la excepción de algún país que queda fuera de ese circuito, como puede ser Corea del Norte, pero en una economía única, global, en la que existe tanta movilidad de personas, de capital, de reconocimiento, etc., pues, lógicamente, os podéis imaginar que tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, y lo estamos viviendo en la situación actual. Tenemos que hablar de organizaciones económicas, ¿vale?, no solamente de la Unión Europea, desde el punto de vista económico, de la Unión Europea, sino de la Reserva Federal estadounidense, por ejemplo. Tenemos que hablar del Fondo Monetario Internacional, tenemos que hablar de la Organización Mundial del Comercio. Organizaciones desde el punto de vista económico, se entiende. Lógicamente, hoy en día, podemos hablar mucho de la Organización Mundial de la Salud, pero en la clase de hoy no vamos a empezar a centrar en, básicamente, los aspectos económicos. Tenemos que hablar de bloques comerciales, tenemos que ver qué asociaciones se están creando en el mundo entre distintas economías, distintos países. Nosotros conocemos bastante bien la nuestra, que es la Unión Europea, un grupo de 28 menos un países, 27, en el que, bueno, intercambiamos trabajadores, capitales, bienes, servicios, etc. Y lo conocemos relativamente bien, pero tenemos que ver qué pasa fuera de este bloque comercial que es el nuestro. Tenemos que ver qué peso relativo tenemos, qué importancia tenemos en el comercio mundial y en la economía mundial. Tenemos que hablar de recursos naturales, importantísimos. De todos los recursos de producción, seguramente, después del trabajo, que somos las personas que pensamos y que tenemos ideas y que inventamos y que innovamos, el proceso más importante, seguramente, sea nuestro propio planeta, el escenario en el que llevamos a cabo toda nuestra actividad económica. Tenemos que hablar de medio ambiente, importantísimo. Tenemos que hablar de sostenibilidad, una palabra que está de moda forzosamente. Afortunadamente, ha venido para quedarse, aunque sea, en algunas ocasiones, una moda para algunas empresas o para algunos consumidores del gobierno, pero está entre nosotros y tenemos que ver qué significa. Tenemos que hablar de economía circular, bueno, muy importante, para ver el cambio de paradigma que se está produciendo en cómo nos organizamos desde el punto de vista económico en las sociedades, más allá de producir, consumir, seguir esa especie como de producción lineal, en la que existe una especie de huida hacia adelante por ver cuántos bienseguros somos capaces de producir. Tenemos que hablar de países fiscales, cómo se mueven los lujos financieros a través del planeta de distintas economías. Veremos que el 80% de los lujos financieros en algún momento del tiempo está en un pareso fiscal, tanto es importante. Hablaremos de las relaciones entre Estados Unidos y China, que aunque nos suenen ambos países lejísimos, nos afectan en el día a día continuamente, cada vez más, las relaciones cruzadas entre estos dos países. Y, lógicamente, tenemos que hablar de pandemia y economía. Eso es la sesión de hoy. Voy a intentar ser breve en cada parte, porque si no es demasiado ambicioso. Pero bueno, os voy a dar unas pinceladas de economía mundial, economía internacional, lo que llamo economía 1.0, o si preferís, la sesión de hoy, ¿dónde estamos? Y el jueves vamos a ser un poco más optimistas. Vamos a lanzar un mensaje de esperanza. Vamos a tomar toda esta información de hoy, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la pandemia? Perdiendo muchas vidas humanas, retrocediendo desde el punto de vista económico, dejando de crecer, generando mucho desempleo, generando deuda, muchísimas deudas, podremos oír de eso, que alguien tiene que pagar esa deuda, lógicamente, y seguramente sean las generaciones que venden de esas de las nuestras, por el negocio para ellos, tenemos que hablar de esperanza, vamos a hablar de futuro. Es la sesión de jueves, que se titula Economía 2.0, la titulada ¿Hacia dónde vamos? No sé adivino, es difícil, y de repente, aparte de una pandemia, hay que poner todo patas arriba, pero vamos a ser optimistas y vamos a tener esperanza. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de tecnología, muy importante, vamos a hablar de gestión ética de las empresas y de los gobiernos. Y todas esas varias juntas, el jueves, nos van a dejar, yo creo que un pozo, vamos a decir, relativamente bueno de optimismo, y esperanzas. En la sesión de hoy, bueno, vamos a ser realistas, vamos a montarnos en ese avión y vamos a ver qué observamos, vamos a intentar ser descriptivos, no valorativos, ya cada uno que se hace sus conclusiones. Bueno, pues nos ponemos buenos a la hora con la sesión de hoy, como os digo, y vamos a ver dónde estamos en el sector económico. Vamos a ver cuáles son los grandes desafíos a los que hacemos frente ya, desde ya, desde hoy, 2 de febrero del 21, del 2021, a los desafíos a los que hemos tenido que ir haciendo frente a lo largo de los últimos años, décadas, y vamos a analizar las economías actualmente. Vamos a ver, como os comenté, os tengo una visión de conjunto, os voy a dar algunos datos que os pueden chocar, pueden llamar la atención, pero yo creo que, más o menos, los manejáis. Os comparto la definición que les doy a los chicos, a los alumnos de cualquiera de la naturaleza de economía, introductoria, primer día, cuando hablamos de economía, les digo que la palabra más importante que hay en economía y seguramente en nuestras vidas, como homos económicos, sí, como gestores de recursos, es la escasez. Esa es la palabra que nos va a determinar toda nuestra organización económica. En tanto, en una empresa como en un hogar, lo sabemos todos, tenemos recursos que son siempre escasos y tenemos que dar unos usos a esos recursos sabiendo la definición de economía que le da sentido a la ciencia económica. En ese sentido, bueno, pues este es el origen, la etimología de la palabra y la definición de economía sería esa tensión que existe entre estos dos elementos. Por un lado, nosotros, en el planeta Tierra, gestionamos recursos escasos, todos esos recursos naturales llamados tierra en economía, capital, la maquinaria, las personas, el trabajo, la tecnología, gestionamos todos esos recursos y hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene y todo esto que os voy a enseñar ahora, el segundo elemento que os voy a enseñar es lo que da el lugar a que se instala en la ciencia económica, gestionamos esos recursos para satisfacer necesidades ilimitadas. Aquí tenéis la clave de la ciencia económica y no solo de la ciencia económica sino de cómo gestionamos los agentes económicos nuestros recursos ilimitados para gestionar necesidades ilimitadas. Históricamente, y a eso me voy a referir hoy y la sesión de hoy será ligeramente distinta, lo que hemos intentado hacer siempre ha sido estirar esa primera parte, ese primer elemento que tenéis en la ciencia lo que hemos intentado estirar a través de la tecnología siendo más eficientes, hemos intentado extraer cada vez más recursos del planeta Tierra. Esto lleva siendo así principalmente desde el siglo XVIII, revolución industrial más o menos. Estamos en lo que se denomina una economía lineal en la que extraemos recursos, esos inputs los gestionamos, los transformamos y generamos bienes y servicios finales, coches, sentadas de cine o viajes de billetes de avión. Por lo tanto, debemos ser capaces de modificar uno de estos dos elementos de la definición de economía si queremos tener sostenibilidad, si queremos perdurar. Esa es la otra palabra que agotaremos en la clase de jueves. Bueno, hoy os voy a enseñar dos páginas web que a mí me fascinan, para que veáis cómo consiste este texto de la sostenibilidad. Yo creo, espero que estéis viendo este vídeo que voy a poner, vale, un segundo porque voy a poner la velocidad, la velocidad normal me voy a poner la velocidad muy rápida. no os preocupéis, se me va a poner la línea de nada, os voy a enseñaros. Creo que os va a parecer chocante. A mí me parece espectacular. Vais a ver la evolución de la situación mundial. El vídeo son seis minutos y en realidad son tres. Vale, quiero que hay sobre todo el eje horizontal debajo de la línea temporal no se ve con mucha nitidez, pero bueno, vais a ver que son 200, 200, 400 años y a la derecha del todo abajo veis el año 2020 o el año 2020. Vamos abajo del todo porque eso se está marcando a la situación. Ese puntito que va avanzando a la velocidad significa que hemos avanzado en esos seis años. Daos cuenta de que apenas cambia la situación mundial. Vais a ir a la peor de la India, las civilizaciones de Colombina, el nacimiento de Islanta. Estamos ya en el año 700, 190 millones de personas en el mundo de la India mundial, en el país arriba y en el país. Aumentando de una manera relativamente lenta. Si os fijáis, esa línea amarilla que va avanzando, de donde la polvorada, etcétera, va avanzando de una manera relativamente lenta porque damos cuenta de la velocidad que nos va avanzando en la línea temporal. Estamos ya en el 1100, 150, 1200 y la población a nivel mundial se mantiene de 300, 400 millones de habitantes en todo el planeta. Vais a ver en breve cómo revoluciona la población mundial y es lo que os quiero enseñar porque esto es una opción de ese recurso de habitantes en el planeta. Fijaos que ya estamos entrando en la revolución industrial, estamos a punto de entrar, de momento lineal, lineal hasta el punto y a partir de ese momento fijaos lo que sucede con la población mundial. Esos puntos que veis que explotan en el mapa es un millón de personas adicionales. Como veis, la población en Europa, Asia, principalmente, se dispara a Estados Unidos. Entonces, ahora mismo, eso son proyecciones de disrupciones al año 2030, 2050. Seremos 11.000 millones de habitantes. Bueno, este vídeo os lo quería mostrar porque en realidad economía versa sobre este tipo de cuestiones. Pero hay una página web que os quiero enseñar que me parece mucho más impactante y esta es la mejor definición de economía que hay. No vais a encontrar una mejor. Esto es un contador del gobierno americano que es un contador de población. Es una página web oficial y mía y la población mundial en tiempo real. A la izquierda no es demasiado relevante para vosotros pero bueno, curiosidad, a la izquierda ese dato es el de la población de Estados Unidos y si os fijáis en la parte de la derecha aparece la población mundial. Ahora mismo somos 7.740 millones y pico en todo el planeta pero lo que sorprende es la velocidad a la que crece. Esos son crecimientos en tiempo real. Y si echáis un vistazo a esta página web en internet dentro de un mes os sorprenderá ver cómo ha aumentado esta población. Y se lo digo a mis alumnos el dato es escalofriante pero cuando yo nací años 70 la población era casi casi la mitad que ahora lo cual es alucinante si me permitís la expresión. Eso quiere decir que nosotros a veces tenemos una visión y una percepción lineal de la historia o de nosotros mismos de nuestra evolución pero es mentira no es lineal. Los hechos suceden de una manera cada vez más rápida y se aceleran. De tal manera que si estamos diciendo que hay una definición de economía que nos dice que gestionamos recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas de esa población que crece de manera ilimitada pues nos podemos ir haciendo una idea de dónde estamos. Recursos limitados vamos a volver a la presentación Recursos limitados por cierto ahí antes de pasar la presentación tenéis la población en China 1.394 millones solo China y la población en India debajo que en breve alcanzará a China porque en India no tiene ninguna política de control de la natalidad en la India 1.325 millones de habitantes si sumáis esas dos cifras y lo dividís entre estos 7.740 millones de habitantes pues va a salir una cifra apabullante y es 35% es decir que el 35% de la población mundial de todo el planeta viven en China o en la India lo cual quiere decir que de cada 3 personas del planeta hay una persona que no es que viva en Asia sino que vive en dos países por lo tanto debemos considerar a estos países como no solo economías emergentes sino como países que van a marcar que están marcando de hecho el siglo XXI ¿vale? Volvemos a la presentación bueno y seguimos hablando de algunos datos hechos estilizados que observamos en economía cuando echamos un vistazo a los datos a la evolución las economías mundiales como os he dicho hace un momento están altamente conectadas repito con alguna pequeña excepción Corea del Norte podríamos considerarla como una excepción pero el resto de economías prácticamente todas salvo alguna economía africana economías remotas en Asia Oceanía etcétera eso es fantástico a veces cuando tiene que ver con compartir conocimiento compartir tecnología movimiento de capitales de personas y si aquí hay una tasa de paro elevada puede irme a trabajar en teoría a Australia o un australiano a Bélgica o de Bélgica a Latinoamérica lógicamente cuando hablamos de una pandemia o de una crisis económica que tiene efectos muy similares a una pandemia el efecto es demoledor hablamos de economías que están muy conectadas a Google y a Google Segundo hecho estilizado el crecimiento económico ahora mismo se ralentiza como bien sabéis por la pandemia en España nos han dado las cifras nuestro PIB se ha desplomado un 11% y eso desde el punto de vista medioambiental es positivo pero aquí hay un aquí hay un conflicto muy muy potente entre crecimiento económico queremos crecer queremos satisfacer esas necesidades queremos vivir cada vez mejor y el impacto medioambiental el impacto medioambiental que cada vez está más claro que tiene mucha conexión con las enfermedades con las pandemias etcétera pandemias y su efecto económico clarísimo ya no solo lo que estamos viviendo ahora sino otro tipo de enfermedades que hemos vivido en las últimas décadas muchas con origen en Asia no todas y el impacto ha tenido lógicamente las economías emergentes las que crecen empiezan a tener un rol distinto porque empiezan a ser países acreedores nos empiezan a prestar dinero a los países más desarrollados y esto es nuevo esto no había pasado en los años en el siglo XX en general los países vamos a decir desarrollados jugamos un papel de acreedores prestábamos dinero a otros países ¿vale? pero actualmente estamos viendo cómo esos países emergentes tienen capacidad de financiarnos a los países desarrollados teniendo menos clíper cápita de ellos que países vamos a decir del G20 países del OCDE países de Unión Europea Estados Unidos Canadá Japón Nueva Zelanda etcétera ¿vale? los recursos son constantes el planeta Tierra manejamos tecnología y podemos multiplicar los recursos pero las necesidades crecen más deprisa ¿vale? hay una explosión demográfica somos como habéis visto 7.700 millones el doble que hace 4 o 5 décadas y eso hay que tenerlo en cuenta es decir el modelo actual el modelo económico actual nos está diciendo que vamos con la lengua fuera que esto no nos llega que nuestras generaciones futuras nuestros hijos, nietos y los que vengan van a tener problemas problemas de sostenibilidad en la gestión de sus recursos energía y inestabilidad los países productores de energía de la energía que estamos utilizando hasta ahora obviamente si no tenemos formas de producción de energía alternativas estaremos hablando de otro escenario pero con el modelo actual donde dependemos tantísimo del petróleo el petróleo en un 80% de los casos se produce en países vamos a decir inestables o dictatoriales o remotos o con conflictos ¿de acuerdo? donde la volatilidad es importante y damos cuenta de que el 80% de ese petróleo lo consumimos en países desarrollados por lo tanto aquí existe otro conflicto a tener en cuenta que nos acompaña a lo largo de todo el siglo XX en recordar la crisis del petróleo es un buen ejemplo 73-79 desigualdad creciente a nivel internacional se observa se observa la desigualdad que va creciendo a lo largo de los años pero ya no solo entre países ya no solo entre España y Marruecos o entre Francia y Argentina sino dentro de cada economía la desigualdad en España el reparto de renta empeora a lo largo de los últimos años en las últimas décadas especialmente desde la crisis del 2008 ¿vale? y esto se observa no solo en España en Reino Unido en Estados Unidos estamos hablando de países en economía no podemos utilizar este término de países ricos de países desarrollados ¿vale? es decir que ya no hay no solo es preocupante esa diferencia de renta entre países desarrollados y no desarrollados o no desarrollados sino dentro de los propios países desarrollados esa polarización entre el 1-2% de personas con más renta y el resto de las personas en términos cuantitativos la renta la renta hipercapital ¿vale? movimientos migratorios masivos intrainternacionales esto se observaba ya antes de la pandemia y con la pandemia por un lado se frena ¿vale? pero por otro lado en otras partes de la planeta se hace el tour personas que intentan subsistir porque a la situación precaria que ya vivían con anterioridad hay que sumar la de la pandemia hay un principio golpeo menos a África que al resto de países pero la actualidad se está viendo que África también está siendo muy muy golpeada por la pandemia y esto genera aún más movimientos migratorios como veremos después no solo por guerras por conflictos sino por la pandemia ¿vale? por la pobreza se observa y esto lo veréis con cierta nitidez aunque cuesta porque estamos hablando de historia estamos hablando de 20 ¿qué pasa a lo largo de 20 50-80 años? pero vosotros que tenéis más perspectiva afortunadamente lo sabéis se observa un desplazamiento de la actividad económica mucho más rápido de lo que esperábamos cuando estudiábamos esto hace 15-20 años en economía desde el oeste al este cuando digo oeste me refiero a países como Estados Unidos Europa principalmente Japón ya sé que no es el oeste pero lo incluyo dentro de ese pack de países que han marcado la pauta en el siglo XX y vemos como se desplaza toda esa inercia ese centro de gravedad económico hacia el este principalmente China no estoy descubriendo nada nuevo China marca la pauta igual que el siglo XX fue el siglo en el que Estados Unidos tomó el relevo el testigo de los países europeos tras la primera guerra mundial y sobre todo tras la segunda guerra mundial observamos en muchas variables que China toma el relevo de manera clara creo esto ya es una opinión personal que tras esta pandemia esto es un acelerador es decir China va a marcar la pauta ya lo está haciendo en el siglo XXI desde el punto de vista económico cuando analizamos cuota de mercado movimientos de exportaciones y importaciones cuando hablamos de crecimiento económico cuando hablamos de compra de materiales privados a nivel mundial compra de empresas extranjeras por parte de empresas chinas cuando hablamos de cuáles son las 20 multinacionales más importantes del mundo hace 10-15 años la presencia de las empresas chinas era casi residual a día de hoy ya no es residual casi la mitad ¿vale? y ya no es la fotografía estática sino si miramos el vídeo la secuencia podemos ver que China está en todas partes ¿vale? comprando deuda el dinero que pedimos prestado en España a Portugal los gobiernos europeos con un nivel de deuda alto como sabéis déficit y deuda Estados Unidos el gran banco central ahora mismo es China igual que Estados Unidos asumió ese rol tras la segunda guerra mundial de acreedor ¿sí? de otros países de otras economías de Alemania por ejemplo tras el conflicto y las reparaciones de guerra en ese país actualmente está invirtiéndose ese rol Estados Unidos pasa a ser deudor sobre todo tras los años 70-80 y el acreedor ahora mismo es China el país que le presta dinero a Estados Unidos es China ¿vale? no solo Estados Unidos en inversión extranjera directa en compra de acciones a nivel mundial la pauta la marca China ¿vale? en compra de materias primas en Latinoamérica y sobre todo en África las grandes compradores son grupos chinos por lo tanto bueno pues esta es una serie de hechos estilizados que hemos tenido respecto a la economía mundial os enseño aquí un gráfico para que veáis la importancia que de momento ahora mismo ahora mismo estos son tratos del 2015 pero no han variado mucho en términos relativos porque estos en términos relativos veis la importancia que tienen las economías de Estados Unidos y de la Unión Europea tenéis Estados Unidos en verde y la Unión Europea en color azul Estados Unidos es un país como sabéis y nosotros somos 27 en ese momento somos 28 pero ahora mismo para que os hagáis una idea entre Estados Unidos y Europa Europa Unión Europea producimos el 50% de toda la producción mundial y después el tercer país como veis ahí es China que se va aproximando de una manera muy muy rápida a otro cuarto de la producción mundial es decir que podemos afirmar que más o menos en el año 2025 2030 entre Estados Unidos la Unión Europea 27 países incluida Reino Unido 27 más Reino Unido y China estaremos produciendo el 75% de la producción mundial pero a ese tamaño del color verde de Estados Unidos y ese color azul le tendréis que ir restando un poquito a medida que van pasando los años y habrá que ir celulando a China esa cuota de mercado que está dando China en el comercio mundial aquí lo tenéis el porcentaje Estados Unidos produce el 25% del PIB mundial y China está en un 15% repito si esto fuese un vídeo y lo viésemos en movimiento Estados Unidos iría lermando lermando en términos relativos en su importancia sobre el total mundial y China iría creciendo a todos los días esa es la fotografía después tenéis ahí en color verde pues una serie de países Alemania representa el 4,5 del PIB mundial una ciudad muy importante España 1,6 Francia 3,2 países Japón 5,9 estos son los actores mundiales ahí tenéis el gráfico un poco más grande como os digo bueno pues son las economías más importantes China 15% Japón 6% Alemania 4,5 Estados Unidos 25 el conjunto de la Unión Europea recordad más o menos 25% la India 2,8 creciendo muy depresa en términos relativos para el resto y puede parecer sorprendente pero si os fijáis a la izquierda aparece Rusia con un 1,8% y abajo España con un 1,6 sorprendentemente aunque Rusia tiene más población que nosotros bastante más extensión muchísimo más país que tiene frontera con 14 países forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es un país que nosotros vinculamos a un país muy potente en términos de producción de términos económicos no dejan de tener un PIB muy parecido al español Rusia tiene otras cosas que hacen que sea poderosa seguramente no os tengo que decir cuáles son pero después nos referiremos a esto respecto al comercio internacional bueno interdependencia internacional esto ya os lo comento es alguna excepción un país tenéis ahí datos de cómo ha ido cambiando cómo han ido cambiando las relaciones comerciales en el mundo tenéis datos desde 1870 en la columna de izquierda hasta el año 2000 una buena muestra más o menos 130 años y a la derecha tenéis en porcentaje la importancia del comercio de las exportaciones sobre el PIB mundial es decir de toda la producción mundial qué porcentaje son exportaciones o qué porcentaje del PIB mundial es relaciones económicas entre países si os fijáis empezamos en el siglo XIX muy final del siglo XIX casi en el XX con un 4,6% de intercambios comerciales lo podemos utilizar como un indicador de relaciones comerciales y en la actualidad estamos en torno al 20% es decir que para lo bueno y para lo malo las economías mundiales están mucho más globalizadas repito para lo bueno y para lo malo bueno esas relaciones se crean esos vínculos en función del tamaño y de lo cerca que están unos de otros por ejemplo los principales socios de Estados Unidos si yo os lo preguntase sin tener ni idea de economía pues más o menos nos adivinaríais dirías oye los que están más cerca de Estados Unidos son Canadá correcto es el primero México es su otro vecino correcto y después por importancia Japón-China por tamaño y luego ya tendríamos que irnos a Europa pero si os vais a cualquier país del planeta sin tener ni idea de datos ni de economía si cogéis un compás y ponéis el centro del compás en X país y le dais una vuelta vais a ver cuáles son sus socios comerciales lógicamente si os vais a Australia pues tendréis que buscar geográficamente cuáles son sus socios comerciales os cuento esto porque la integración regional o la creación de esos grandes bloques comerciales normalmente se forman entre vecinos es decir después podemos firmar la Unión Europea y Estados Unidos podemos firmar tratados de libre comercio pero existe algo que es la Unión Europea que son países vecinos que intercambiamos servicios con cercanía geográfica existe otra cosa que es el NAFTA que lo tenéis ahí a la izquierda arriba que es una asociación comercial una zona de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México vecinos si os vais a Latinoamérica pues tenéis Mercosur que son vecinos de Latinoamérica tenéis el Pacto Andino que son países del noroeste de Latinoamérica tenéis la comunidad de desarrollo de África que es ahí en el sur de África tenéis el sureste asiático que es lo que os quería mostrar más tarde para que veáis cuál es el último bloque comercial que se ha creado en el sureste asiático entre países asiáticos y Australia ¿vale? representan el 30% del comercio mundial y seguramente allí allí es donde se se están cocinando gran parte de las de las relaciones comerciales ¿vale? bueno aquí tenéis las cifras sobre cuáles son los bien servicios que intercambiamos los países ¿vale? perdón bien servidos ¿cuál es el tipo de mercancía que intercambian que intercambiamos los países? bienes y servicios representan el 70% ¿vale? más del 70% bienes agrícolas intercambiamos un 7% y después todo lo que tiene que ver con energía materias primas minería etcétera es un 18% si hablamos de Francia y España esa parte de manufacturas bienes y servicios es mucho más grande si hablamos de países africanos todo lo que tiene que ver con el color verde agricultura y energía minería pues es mucho más grande dependiendo de los países respecto a esas organizaciones económicas que os comentaba bueno tenéis una fotografía ahí de Bretton Woods en 1944 en plena segunda guerra mundial los países que ya intuyen que van a ser los vencedores se reúnen en Estados Unidos y deciden definir cuáles van a ser las líneas maestras de actuación desde el punto de vista económico de organización económica entre ellos para definir sus relaciones internacionales desde un punto de vista económico y ahí surgen organizaciones como el Fondo Monetario Internacional por ejemplo ¿vale? surgen organizaciones a partir de ese momento de 1944-45 cuando termina la segunda guerra mundial como son el Banco Mundial ¿vale? muy importante en temas de desarrollo sobre todo países menos desarrollados Naciones Unidas 1945 que tiene un componente económico muy importante también lógicamente se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Comento el Banco Interamericano de Desarrollo que sigue existiendo muy importante sobre todo en los países latinoamericanos gestiona muchos préstamos en países latinoamericanos el Fondo Monetario Internacional que realice todo lo que tiene que ver con las finanzas internacionales tipos de cambio préstamos políticas económicas etcétera la Organización Mundial del Comercio importantísima sobre todo desde que se incorpora China también que era reticente pero ya forma parte de ella que lleva pues gestiona todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales liticios conflictos entre países aranceles aduanas etcétera y luego la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que forman parte los países más desarrolladores del mundo bueno algunas organizaciones internacionales Lagarde después de vista de finanzas de economía en Francia después como sabéis pasó al Fondo Monetario Internacional y en la actualidad es la máxima responsable de la política monetaria dentro de la zona euro una mujer muy 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 importante de vista económica bueno plan Marshall posguerra influencia de Estados Unidos sobre principalmente sobre Europa para evitar que el comunismo se hiciese fuerte sí reestructuración de la economía europea por muchos motivos que interesaban a los países europeos pero también lógicamente a Estados Unidos como principal aliado económico militar político etcétera como fuerza de la economía americana también somos un cliente privilegiado para Estados Unidos la Unión Europea el G20 del que habréis oído hablar en muchas ocasiones que es un grupo un club de países que reúne al 80% de la producción mundial ahí tenéis los países muchas veces España ha sido invitada a estos foros la Unión Europea forma parte es miembro de este foro los países que forman parte de este club de este grupo de este G20 los tenéis ahí Canadá, Estados Unidos, México Argentina, Brasil dentro de América Reino Unido, Alemania la propia Unión Europea Francia, Italia Turquía dentro de lo que es Europa Rusia en África Arabia Saudí Sudáfrica y en Asia Oceanía pues tenemos a India Corea del Sur Japón, Indonesia China y Australia es el gerente de la fotografía de la Unión del grupo como os digo un grupo que produce el 80% de la producción mundial con un sesgo hacia Asia importante y no es solo OCDE no es solo países occidentales no solo países europeos como os habéis visto hay una muestra de países europeos pero es realmente pequeña y americanos también pero pequeñas y en el G20 se encarga de gestionar crisis financieras países fiscales sostenibilidad temas de desigualdad crecimiento económico comercio la gestión de las grandes ciudades como sabéis hay ciudades en el planeta con 20-25 millones de habitantes y su gestión es muy importante además son focos de atracción de mucha población desde el campo hacia esas grandes ciudades con todos los problemas que tenemos el G8 es otro grupo importante que gestiona asuntos de seguridad y económicos lógicamente con cada vez menos importancia por la importancia del protagonismo que va a seguir en el mercado otra organización importante que nos afecta a nosotros como ciudadanos en Europa es la Resorio Federal de Estados Unidos es su banco central europeo con el encargado de gestionar su política monetaria el tipo de interés cuál es el precio del dinero pero en teoría no importa el mercado algunos bloques comerciales importantes el NAFTA que ya os he mostrado son los países de América del Norte incluido México Canadá Estados Unidos la propia Unión Europea un bloque comercial que conocemos muy bien se crea con el acuerdo de la Fado de París 1951 1952 y se firma en Roma en el 57 como sabéis los seis fundadores el Benelux con Francia Alemania e Italia aquellos enemigos íntimos de la segunda guerra mundial que deciden crear este club del que ponemos parte ahora 27 28 menos 1 y el otro gran club que se acaba de crear ¿vale? Países firmantes del 2019 pero ha entrado en vigor hace un mes dos meses es este super bloque comercial que seguramente almo sea el centro del mundo en términos de bloque comercial más importante ya que la Unión Europea que se llama hace un nombre un poco raro Asociación Regional Integral y Económica y que está compuesto por estos países son países del sudeste asiático liderados por China Japón y a los que hay que sumar Australia y Nueva Zelanda ¿vale? Repito producen el 30% del PIB mundial recordad que la Unión Europea produce el 24 23 y pico en Reino Unido por ciento del PIB mundial estos países ya producen el 30% del PIB mundial es decir que ya hay un bloque comercial que se ha creado hace un mes que tiene más poderío económico-comercial que la propia Unión Europea ¿vale? Desde luego más que Estados Unidos recordad que Estados Unidos es un acuerdo último ¿en lo que decías de la economía a la economía de la Unión Europea? Bueno pues aquí tenéis algunos datos no se ve muy bien pero os lo cuento importancia de los países europeos dentro de la zona euro esto es zona euro es decir que tenemos el euro en primer lugar Alemania Alemania maneja un PIB que es el 27% de la zona euro ¿vale? Sumadle el 22% aproximadamente de Francia y entonces si sumáis los dos os va a salir que entre Francia y Alemania son capaces de producir casi 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 el 50% de todo el PIB de todos los bienes y servicios de la zona euro eso explica en muchas ocasiones esa concentración de poder esas fotografías que vemos en los telediarios en las reuniones Macron Merkel sucesivos líderes en estos dos países lógicamente más allá de que cada país tenga un voto en muchas organizaciones dentro de organizaciones dentro de la propia Unión Europea lo que es la Comisión Europea y un comisario por país como sabéis dentro del propio Consejo de la Unión Europea Consejo Europeo Consejo Europeo de Unión de Ministros economía sanidad y el Consejo Europeo que es la reunión de jefes de Estado lógicamente tenemos que analizar la parte económica y la parte económica nos dice que España es el cuarto país en contribución en porcentaje de producción interno bruto dentro de la zona euro y que Francia y Alemania manejan el 50% son capaces de producir el 50% es decir de todo lo que se produce dentro de la zona euro la mitad se produce en Francia o en Alemania por lo tanto explica muchas cosas la población dentro de la Unión Europea tienes que quitarle los habitantes de Reino Unido pero está en torno a 460 millones 450 millones dentro de la Unión Europea la de China la hemos visto antes la de la India hay que aportar esos datos es prácticamente igual que la de China y Estados Unidos está en torno a 325 millones en la página que os he enseñado bueno esta es la superficie Rusia es un gigante en un territorio de superficie seguido de China y Estados Unidos que tiene una superficie muy similar en términos económicos tampoco es demasiado relevante pero bueno es tamaño no de su PIB o de su producción sino de su superficie ¿vale? y después un dato importante esto sí que os interesa es la la importancia que tienen el PIB de los de los países o dicho de otra manera si por ejemplo Bélgica tiene un PIB que es la media más o menos de la Unión Europea fijaos que el primer país que aparece ahí es Irlanda ¿vale? Irlanda, Luxemburgo y Austria tienen economías que duplican sobre todo Luxemburgo Austria y estos tres que os digo que duplican el tamaño de la media de la Unión Europea sin embargo si os vais al final de ese gráfico a la derecha del todo pues veréis que países tienen menos riqueza menos renta ¿vale? por habitante por habitante los países con menos renta dentro de la Unión Europea son Bulgaria Rumanía Croacia Letonia estoy leyendo de menos a más ¿vale? Letonia, Hungría Polonia Estonia Lituania ¿vale? voy a hacer un poco estas diapositivas en lo que se refiere a la integración europea las buenas noticias es que desde los años 50 ha habido crecimiento ya no somos 6 países somos 27 observamos que cuando las cosas van bien desde el punto de vista económico más países se suben al carro del proyecto europeo ¿vale? lo tenéis ahí en las etapas por ejemplo del 58 al 73 se incorporaron 9 países ¿vale? en el año 73 al 83 solo se incorporó Grecia ¿vale? país con cifras económicas complejas complicadas en los años 83 2008 los que hay expansión pasamos a ser 15 países y del 2008 a la actualidad se incorpora a Croacia y se cae reino ¿vale? por lo tanto bueno moraleja o moraleja conclusión cuando las cosas van bien la Unión Europea crece y todo es más fácil cuando las cosas se tuerden desde el punto de vista económico todo se complica ¿vale? y actualmente estamos viviendo uno de esos momentos complicados en la construcción de la Unión Europea ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante dentro de la Unión Europea? pues si os los pregunto esta lista seguro que la tienen vosotros exactamente igual o mejor en primer lugar el nivel de deuda y de déficit ¿vale? el nivel de deuda en Europa es insoportable hay países que tenemos un 100% de nuestro PIB de deuda debemos todo lo que producimos en un año es lo que debemos incluso más voy a dar ahora datos la difícil gestión de la eurozona dentro incluso de los pueblos países que formamos parte de la zona euro que compartimos moneda con ritmos muy distintos de crecimiento de desempleo con necesidades muy diferentes Alemania y España y compartimos moneda y tenemos un banco central que es común para todos estos 19 socios la desigualdad como os he dicho antes dentro de la propiedad europea que es creciente movimientos migratorios el famoso déficit democrático observamos en las sucesivas elecciones europeas al Parlamento Europeo desde el año 79 que se viene celebrando cada cinco años como va cayendo de manera acelerada y preocupante la participación de los ciudadanos y esto en muchas ocasiones se vincula a la falta de conexión entre la toma de decisiones económicas por parte de la Comisión Europea principalmente y una gran mayoría de ciudadanos muy marcado en la situación que estamos viendo actualmente me refiero a su adhesión al proyecto europeo que cada vez menos personas se sienten vinculadas al proyecto europeo sigue viviendo una mayoría afortunadamente de personas que creen que el proyecto europeo nos da más alegrías que disgustos pero a medida que se van incorporando nuevas generaciones a las distintas economías y países y van votando se va observando ese declive en la participación y en la adhesión al proyecto en la identificación con el proyecto un problema de desinformación y redes sociales muy importante injerencia hemos visto de otras países economías en procesos electorales dentro de la propia Unión Europea y esa frase tan manida pero que tiene algo de verdad del antiguo ministro de los años 80 ministro de finanzas y economía en Bélgica que definió la Unión Europea como un gigante comercial 25% de pie mundial un dinero político y un usano militar y el Brexit lógicamente es otro de nuestros grandísimos desafíos en un momento muy inoportuno justo antes de la pandemia que se agrava muchísimo más con la pandemia tenéis ahí un gráfico en el que podéis ver cuál es la deuda de los países en España tenemos un 100% de deuda deuda todos sabéis lo que significa esto es deuda pública pero si os digo deuda todos sabéis perfectamente que es dinero que nos han prestado y que en algún momento tendremos que devolver y como dije al principio seguramente no seamos nosotros solamente sino que le dejemos una herencia envenenada a las siguientes generaciones en forma de mayores impuestos menor gasto en educación desgraciadamente en sanidad etcétera etcétera por incapacidad de las finanzas públicas de poder hacer frente a todos esos desafíos y retos que tenemos por delante repito esta fotografía que tenéis aquí determina muchas de las políticas que se puedan o que se puedan llevar a cabo en los países europeos y en el mundial en tener por ejemplo de un mayor gasto en sanidad o en prevenir la próxima pandemia o en gestionar la próxima pandemia o esta un país como Grecia con un 180% de deuda tiene muy complicado poder desarrollar políticas generosas de gasto para luchar contra una pandemia es muy difícil Italia tiene un 132% de deuda Portugal 120 Chipre 100 Bélgica 100% Francia 100% España 100% la zona de euro un 85% este es uno de los grandísimos problemas y desafíos que tiene por delante la economía europea acerca de frente a otros muchos puntos que tenemos cursos naturales ya están terminando que no quiero decirme que nos quedan 10 minutos creo sin enseñaros no os preocupéis porque hablaremos el jueves sobre el acuerdo de París cambio climático sostenibilidad cómo cambia la entrada de un nuevo presidente en Estados Unidos en todos estos aspectos cambia mucho porque de hecho Biden ya ha firmado el acuerdo de París que Donald Trump se negó a firmar y eso significa que Estados Unidos entra a formar parte de esos países que luchan por la agenda 2030 por esos objetivos de desarrollo sostenible a los que me referiría los jueves aquí los tenemos los 17 que marcan Naciones Unidas se definen la pobreza el hambre el bienestar salud educación igualdad de género infraestructuras crecimiento y eso marina agua limpia y saneamiento etcétera etcétera de esto como os digo hablaremos en el curso bueno también hablaremos de sostenibilidad y de la sociedad y de la situación entre Estados Unidos vale importante porque marca o distingue entre un deudor que es Estados Unidos y una creador que es China los conflictos que existen entre estos dos bloques comerciales en lo que se decía protección de la propiedad intelectual al espionaje industrial al robo de patentes importantísimo guerra de divisas han entrado en una guerra de divisas por ver quién devalúa más su moneda para exportar más bienes y servicios esto es uno de los grandes reproches entre Estados Unidos y China un conflicto por los derechos humanos como bien sabéis discrepancias en asuntos internacionales por ejemplo Siria Ucrania en esos conflictos hay un choque frontal entre Estados Unidos y China y lo que me parece más preocupante y más importante que van a definir las relaciones internacionales en los próximos años es el manejo de datos de los servicios de inteligencia de las grandes compañías tecnológicas vale las grandes guerras ya no se van a librar seguramente en campos de batalla con muchos tanques y muchos planes de combate las guerras se libran si no se están librando ya en la parte tecnológica el manejo de datos el ciberespionaje vale el robo de patentes en hackeo en ataques cibernéticos y ahí juegan un papel fundamental las grandes tecnológicas de los distintos países Huawei para China sabéis el conflicto que hubo en la administración Trump con esta empresa en Estados Unidos y con Apple Japón y las tecnológicas en Estados Unidos vale y esta es la gran batalla la gran lucha que tenemos por hablar de la pandemia ahí tenéis el crecimiento de China vale comparado con el crecimiento mundial crecimiento de Estados Unidos crecimiento de los países más ricos y crecimiento de la zona euro se ha multiplicado por 14 en los últimos 20-30 años vale respecto a la pandemia de la economía las últimas diapositivas que se han enseñado bueno pues nos han dado tras esta semana el PIB en España se ha desplomado 11% esto os lo enseño porque muchos de vosotros habréis vivido estas situaciones ahí tenéis sobre todo estos datos vale guerra civil española nuestro PIB nuestra producción se desplomó un 27% en la segunda guerra mundial un 8% el PIB español en la crisis del 2008 2009 crisis de las hipotecas basura etcétera un 3,8% se desplomó y el último dato que tenemos es de momento la economía española se contrae un 11% con todo lo que conlleva destrucción de empleo ERTEs etcétera etcétera deuda vale este dato es de ayer de hoy enero destruye 218.000 y pico empleos casi 219.000 y el paro sube en 76.000 personas y nos vamos al 16% de paro vale veníamos de un 11-12 relativamente baja para la economía española muy alta para el resto de nuestro entorno y son los efectos y las consecuencias de la pandemia incidencia de ERTEs en mayo por sectores de actividad el más golpeado como ya sabéis la hostelería y el ocio sigue siendo el más golpeado vale aerolíneas la podemos meter ahí fabricación de vehículos nos acaban de decir que en enero se ha desplomado la venta de vehículos de coches un 50% otros sectores golpeados el total de la economía un 17% y bueno a la derecha tenéis las que menos golpeadas se han visto tenéis fidgeteras y seguros ramas primarias entradas en el hogar construcción tecnológicas las que menos se han visto influidas y luego los grandes retos de la economía española después de esta pandemia lo tenéis ahí y no os voy a contar nada nuevo tampoco afrontar los cambios después de la pandemia reducir la desigualdad que ya se vio afectada tras el 2008 tras aquella supercrisis que tuvimos y cuando no nos habíamos recuperado en términos de igualdad nos golpea la pandemia el reparto de renta cada vez se polariza más reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas fundamental deuda déficit deuda muy difícil en un momento en que tienes que gastar más el sector público para hacer frente a la pandemia favorecer la transición el cambio hacia una economía más sostenible que es de lo que hablaremos el jueves que trae buenas noticias buenas noticias mantener un sector financiero saneado la banca no solo la banca reducir el desempleo y la precariedad laboral que muchas veces es peor que el desempleo personas que están trabajando y que tienen que tener raros trabajos o que incluso trabajando están por debajo del umbral de la pobreza esto tampoco era frecuente hace dos años avanzar el desarrollo institucional europeo cohesionar las instituciones europeas en un momento en el que en algunos aspectos se tambalean mejorar la dinámica de la productividad España tiene una de las productividades más bajas de Europa y eso nos pasa factura en muchos sentidos desempleo crecimiento deuda etcétera etcétera y abordar los desafíos del envejecimiento poblacional y eso tiene mucho que ver por ejemplo con las pensiones ¿vale? es un super desafío ver cómo vamos a gestionar nuestros recursos muy escasos que además escasos en una población que en los próximos 30-40 años invertirá las personas que contribuyen respecto a las personas que ya han trabajado y que empiezan a obtener una pensión vamos a empezar a ver sistemas híbridos que no nos gustaría ver tener que ver pero que ya estamos viendo en nuestro entorno Reino Unido Holanda durante de alguna forma en ese sentido de personas que tienen que tener una mezcla de ahorro a lo largo de su vida laboral más lógicamente las pensiones públicas más algún tipo de mutua ¿sí? de sistema privado a través de su empresa para completar una renta digna el día que se jubila ¿vale? y eso es un reto al que tenemos que ir haciendo frente repito cuanta más deuda haya desde el punto de vista público más difícil va a ser que esos recursos públicos puedan sostener esas pensiones me refiero ya no solo a las vuestras sino a las mías y sobre todo y esto ya es muy largo plazo les deseo lo mejor las de nuestros hijos nuestros nietos bueno en Estados Unidos Estados Unidos ha aprobado un paquete de rescate récord que es más del doble que el que se aprobó en el 2008 que ya fue récord estamos hablando de 2,2 billones de dólares recordad que la economía española tiene 1,6 billones es decir que Estados Unidos está dedicando la economía española y medio a rescatar a su economía ¿vale? por la crisis del coronavirus los bancos centrales salen al rescate con muy poco margen de maniobra porque ya sabéis que los tipos de interés ya no se pueden bajar mucho más lo cual es un gran problema entramos en una etapa muy parecida a lo que le ha pasado a Japón en los últimos 20-30 años en los que hay tipos de interés negativos que no hemos manejado nunca que no sabemos gestionar y que no sabemos muy bien qué significan y cuál es el impacto que puede tener y por lo tanto deja a los bancos centrales muy poco margen para ayudar a los gobiernos en las economías en un caso de pandemia de crisis los efectos económicos de la pandemia bueno ahí tenéis la importancia de los sectores turísticos para algunos países en Croacia el sector turístico representa el 11,4% en España también y sabéis que se ha visto golpeadísimo bueno pues lógicamente esos países son los que más estamos sufriendo la pandemia no podemos movernos no hay hostelería no hay poca los hoteles nuestras playas están vacías nuestros servicios resorts turísticos Canarias Baleares Costa incluso interior Madrid Barcelona como grandes focos de turismo y eso lógicamente hizo un impacto gigantesco bueno por mi parte lo que os quería enseñar pues lo he enseñado no sé si ahora en estos minutos que nos quedan algún comentario o Moritere cerramos no sé cómo lo realizáis pero por mi parte bueno daros las gracias de nuevo muchas gracias por estar ahí espero haber arrojado algo de luz dentro de las tinieblas y de la oscuridad actual de la dificultad saldremos de esta seguro porque como os digo el jueves primero saldremos de esta porque el ser humano ha salido de de todas históricamente con dificultad muchas veces pero al final tenemos que tirar de creatividad tecnología de ética de esfuerzo y de mucho sacrificio pero saldremos de esta y la investigación la educación la formación una vez más creo que nos sacarán de este apuro el jueves os voy a dar buenas noticias como os digo vamos a hablar de una economía más amable no de economía 1.0 donde estamos sino economía 2.0 donde deberíamos estar o donde deberíamos ir hablaremos de sostenibilidad hablaremos de tecnología y de ética puesta al servicio de las personas hablaremos de la maldato si del papa francisco que nos invita a poner al ser humano en el centro de las finanzas y de la economía no al revés no hacer que el ser humano se adapte a esas finanzas que a veces son demasiado agresivas hablaremos de sostenibilidad como os digo fundamental para entender cómo ese humano puede sobrevivir cómo puede subsistir cómo puede perdurar que es la palabra con una dignidad y una calidad de vida vamos a decir mínimo te lo he hecho Maritere muchas gracias son las 7 menos un minuto y por mi parte daros las gracias y despedirme como os digo nos vemos el jueves recordad a la misma hora a las 6 y como os digo tendremos tiempo de utilizar toda esta información para ver el futuro con un poco de optimismo dentro de tanta incertidumbre eso sí que no lo puedo resolver la incertidumbre es creciente pero intentaremos analizar la economía de una forma más amable ¿sí? y de cómo hay indicios ya de que hay muchos agentes económicos empresas consumidores gobiernos que están haciendo las cosas de otra manera y que de hecho se pueden hacer las cosas de otra manera ¿sí? repito para que en definitiva podamos dejarle un planeta y unas economías más amables a las generaciones que tenemos por detrás de nosotros no solo desde el punto de vista medioambiental sino desde el punto de vista social del aspecto social de la economía y del aspecto de la transparencia del buen gobierno y de la ética en definitiva ¿vale? Bueno, pues lo dicho muchas gracias yo me despido y nada un placer compartir este rato con nosotros con nosotros Gracias.